Soy Andrea Rocha Fácil, hoy es martes 14 de marzo del 2023. Voy a leer una lectura llanada en el libro de los números. Hacía mucho tiempo que Robert estaba harto de soñar. Se decía, siempre me toca ser propio de tonto. Por ejemplo, en sueños me ocurría a menudo ser tragado por un pez gigantesco y desagradable. Y cuando estaba a punto de ocurrir, llegaba a su nariz un olor terrible. O se deslizaba cada vez más sondo por un interminable tobogán. Ya podía gritar cuanto quisiera, ¡alto! o ¡socorro! Bajaba más y más rápido, hasta despertar bañado en su voz. A Robert le jugaban otra mala pasada cuando ansiaba mucho algo, por ejemplo, una bici de carreras con por lo menos 28 marchas. Entonces, soñaba que la bici pintada de color lila metálico estaba esperándolo en el sótano. Era un sueño de increíble exactitud. Ahí estaba la bici a la izquierda del botellero y él sabía incluso la combinación del candado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Recordarla era un juego de niños. En la mitad de la noche, Robert se despertaba, cogía medio dormido la llave de su estante. Bajaba en pijama y tambaleándose los cuatro escalones. ¿Y qué encontraba a la izquierda del botellero? Un ratón muerto. Era una estafa. Un truco más miserable. Con el tiempo, Robert descubrió cómo defenderse de callos maldades. En cuando le venía un mal sueño, pensaba a toda prisa sin despertar. Ahí está otra vez este viejo pez. Quiere comerme, pero está clarísimo que se trata de un pez soñado. Solo puede tragarme en sueños. O pensaba, ya vuelvo a escurrirme en el tobogán. No hay nada que hacer, pero no estoy bajando de verdad. Y en cuando aparecía de nuevo la maravillosa bici de carreras, que quería toda costa. Ahí estaba, bien visible a su alcance. Robert sabía que otra vez era puro engaño. No volvió a prestar atención a la bici. Simplemente la dejaba allí. Pero por mucha astucia que le echara, todo aquello seguía siendo bastante molesto. Y por eso no había quien hablara de sus sueños. Hasta que un día aparecía el diablo de los números. Fin. Fin. Fin.